El 22 de abril de 1519 fue fundado el primer ayuntamiento de América que se convirtió en la primera ciudad fundada por los conquistadores españoles. Se llamó Villarrica de la Veracruz. Y desde entonces, desde hace 500 años, se convirtió en un nodo estratégico que conectó América con Europa. En la colonia fue la Nueva York de entonces. 20 barcos arribaban todos los días y era tan fuerte el comercio que la compraventa muchas veces se hacía de espaldas al virreinato. Los piratas y mercaderes ingleses, españoles, afinaron las reglas del comercio con el llamado unto novo hispano, con la mordida, con la corrupción. El oro y la plata del saqueo sistemático partió de allí, al viejo continente, y por ahí también entraron los primeros ejemplares del Quijote. El libro, Crónica de Veracruz de Fernando Benítez y José Emilio Pacheco, publicado por la Universidad Veracruzana, es la mejor historia de ese puerto por las lecturas multiculturales de sus autores. Allí cabe la primera rebelión exitosa en América de los Negros, la participación activa de las mujeres en la guerra del 47, los tratados de Córdoba y la revolución de Ayutla, el café de la parroquia y los duelos de Díaz-Mirón, una historia regional por la que ha pasado toda la historia del país.